... internacional del síndrome de Asperger y ahora en verano real vamos a estar tocando de lleno este día, esta jornada de concientización que se celebra hoy justamente para hablar de los síntomas, de los problemas que puede traer y aparte también de la importancia de conocernos sobre este trastorno del espectro autista. Para esto estamos en comunicación con la psiquiatra Infanto-Juvenil del programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista, Alexia Ratazzi. ¿Cómo estás Alexia? Lucas Álvarez Acebal, te saluda. Hola, buenas Lucas. ¿Cómo andás? ¿Se me escucha bien? Todo bien, todo bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Contanos un poco Alexia, un poco en el marco del día de hoy, ¿qué es esta enfermedad que por ahí se escucha mucho pero no tanto se sabe qué es lo que generan las personas? Sí, lo primero que quiero aclarar Lucas es que tratamos de decirle que no es una enfermedad, ¿sí? Creo que es un punto muy importante porque ya cuando le decís a la gente que no tiene ni idea, decís que es una enfermedad, ya la gente medio que se pone a la defensiva y se asusta. Entonces, esto no es una enfermedad, sino que es una manera de ser. Diferente, poco común, pero es un conjunto de características, por eso a nosotros nos gusta usar mucho la palabra condición, que lo que quiere decir es conjunto de características inherentes a una persona. Y básicamente las personas que tienen síndrome de Asperger o este conjunto de características, lo que tienen es que tienen ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente, tienen alguna manera peculiar, digamos, en la manera en la que hablan. A veces pueden hablar con cierto acento como de otro país, o sea, o hablan en castellano neutro. Tienen intereses muy absorbentes, ¿qué quiere decir? Son especialistas en determinados temas, tienen mucha memoria, así que son como pequeños profesores en ese tipo de temas. Muchas veces tienen resistencia al cambio, o sea, los cambios no les sientan demasiado bien. Tienen dificultades para inferir lo que está en la mente de otras personas, entonces muchas veces les cuesta entender los dobles sentidos, los chistes, las ironías, el sarcasmo. Muchas veces también son muy sensibles a estímulos sensoriales, por ejemplo, ¿no? O como a ruidos, o al tema del tacto, y eso les molesta muchísimo. Estas son como las características más habituales y más frecuentes que tienen las personas que tienen el síndrome de Asperger. Y esta condición, como decías, ¿cómo ve que está siendo tomada por la sociedad? Porque uno por ahí al principio era raro escuchar de todo tipo de situaciones. Ahora se están haciendo un montonazo de series, de novelas, como que hay toda una búsqueda más de concientización en lo que es esta condición, y cómo también lucha contra los prejuicios. A mí misma me corregiste recién que no hay que decir la enfermedad, se dice condición. ¿Cómo está la sociedad respecto a esto? Correcto. Como decías muy bien recién, la verdad que toda la irrupción, digamos, de que haya protagonistas en series de comunicación, medios de comunicación masiva, que en Netflix existan cosas como Atípical, por ejemplo, ¿sí? O Amor en el Espectro. Digo, hay un montón de series, y no solo Netflix, sino The Good Doctor. Digo, esa irrupción de personajes o protagonistas que tienen condiciones del espectro autista al público masivo, y ha impactado muy fuertemente, o sea, la sociedad hoy cada vez más, están más conscientes, saben más, o sea, por lo menos les suena. Y ni te cuento también cuando salen a la luz personajes como muy importantes en el mundo, como te voy a dar un ejemplo, como Greta Thunberg, por ejemplo, ¿sí? La activista climática sueca, esa joven adolescente que se dijo tener síndrome de Asperger, en su momento, eso también ayuda a la concientización, o hace muy pocos meses atrás, Elon Musk, digo, la gente que le interesan los autos eléctricos y Tesla, SpaceX, el creador de Tesla, de SpaceX, Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, se dijo tener síndrome de Asperger. Entonces, todo eso ayuda mucho, y obviamente todo el trabajo que se hace desde las organizaciones, de la sociedad civil, que se dedican a este tema, ¿no? En Argentina tenemos varias organizaciones de familiares o de adultas, personas adultas, con síndrome de Asperger, que lo que hacen es todo el tiempo concientizar, sensibilizar, dar información, porque es la manera, como vos decías, de eliminar las barreras invisibles que están asociadas al estigma, a los prejuicios, a los estereotipos, a lo que la gente se imagina. ¿Y cómo se hace, cuáles son aquellas recomendaciones para las personas que están en contacto con personas con cualquier tipo de condición del espectro autista? ¿Qué es lo que se recomienda como para hacer más ameno el entorno de estas personas, sean familiares, sean amigos, compañeros de trabajo, lo que fuere? Bueno, me enseñaste un tema muy importante para que el entorno sea más ameno, y esto es uno de los, a ver, hay dos ejes acá que siempre hay que tener en cuenta. Uno es proveer los apoyos que necesita esa persona según su perfil individual, y acá todas son distintas, todas esas personas que están adentro del espectro autista son muy distintas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que necesitan distintos apoyos. Y el segundo eje, como bien decías, es eliminar las barreras que existen en sus contextos. Armar contextos más amigables. Son los dos ejes de trabajo que tenemos. Entonces todos podemos participar, porque la verdad que uno puede brindar un apoyo siempre que sepa cuál es ese apoyo que necesita una persona. Eso sí va a depender mucho del perfil individual. Y también todos podemos hacer contextos más amigables donde no haya discriminación. Este es un punto ya como fácil, ¿no? Si vos aceptás y respetás a otra persona, aunque sea muy distinta a lo que estás acostumbrado a ver y con quién interactuar, ya es un primer paso. La aceptación y el respeto. Y después averiguar, preguntarle a esa persona qué es lo que necesita y qué es lo que yo tengo que evitar porque a esa persona le molesta mucho. Es tan sencillo como eso. Y los autismos son algo que se desarrolla desde el nacimiento o es algo que puede también desarrollarse con el tiempo, sea Asperger o cualquier otro tipo de autismo. ¿Puede pasar algo de un día para el otro o es algo que uno nace ya siendo autista? Muy buena tu pregunta. En realidad se considera que es un cuadro que está relacionado con el neurodesarrollo, con el desarrollo del cerebro desde la panza. Así que en realidad es algo que existe, las características de esa persona están desde toda su vida. No es que de repente alguien, no sé, tenés 45 años y de repente de un día para otro tenés el síndrome. No. Eso no es así. Es siempre, tuviste las características desde que te fuiste desarrollando desde bebé en adelante. Así que sí, en ese sentido, más asociado al desarrollo del cerebro. Más asociado, a ver, es como si fuera un tipo de personalidad, ¿no? Es una manera de ser particular. ¿Y hay un rol estatal activo, por lo menos acá en la Argentina, respecto a esto? O sea, en el acompañamiento, en la concientización, o ven que por ese lado falta. Y siempre te vamos a decir que falta, ¿no? Uno nunca está contento con lo que hay y siempre ve oportunidades como de mejora y de más. Pero hay cierto camino recorrido, la verdad que a nivel jurisdiccional y nacional, tenemos legislación nacional relacionada a la toma de conciencia, relacionada también a lo que es diagnóstico, intervención. Pero bueno, estamos en un país que es federal, entonces hay mucha autonomía de las jurisdicciones. Entonces no siempre lo que es a nivel nacional es aceptado por las 24 jurisdicciones. Entonces ese es un tema, a ver, político argentino si querés. Pero la verdad es que sí, y creo que la sociedad civil también esto ha hecho un gran trabajo, es de tratar de pedir lo que necesitan, ¿no? A todas las instancias, a todo el Estado, siempre desde las familias, desde las personas, se ha luchado muchísimo por la garantización, digamos, por el ejercicio pleno de los derechos. Y son las familias y las personas que todo el tiempo le están diciendo al Estado, necesitamos esto, necesitamos esto. Obviamente hay veces que el Estado no responde o no tiene los recursos, o no tiene la decisión política de responder. Pero la verdad es que es un tema que es muy relevante por la cantidad de gente. Nosotros estimamos que del 1 al 2% de la población mundial tiene una condición del espectro autista. Entonces estamos hablando de millones de personas en el mundo. Ni que hablar, si esto lo extiende un poquito más, a cuando hablamos del colectivo de la discapacidad, si queremos llevar a un paso mayor, que estamos hablando ya de un 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad. Entonces es relevante, es necesario, el Estado tiene que tener políticas públicas muy claras en este sentido. Falta, hay un poco, falta, falta siempre. Y ya como hoy para ir cerrando, Alex, sino como para hacer un poquito de historias, si quiere, hoy se celebra el día del síndrome de Asperger a nivel mundial, ¿cierto? ¿Y es por algún motivo, algún acontecimiento que haya sucedido el día de hoy? Sí, mira, en realidad es sobre la fecha de nacimiento de la persona que describió públicamente, que se hizo conocida la descripción de estas características de estas personas en el año 1944, era un pediatra austríaco que se apellidaba a Asperger, y por eso en reconocimiento que él fue el primero que publicó su tesis doctoral, mencionaron estas características, le pusieron en su apellido al síndrome, síndrome de Asperger. Te agradecemos, Alexia, por estos minutos, muchas gracias. Por favor, Lucas, gracias por la oportunidad de hablar de este tema, y hoy ojalá que todos aprendamos un poquitito y convivamos, convivamos en diversidad. Muchas gracias. Ahí hablábamos con la psiquiatra Infanto Juvenil del programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista, el panacea, el aléctrico...